Y no te impale a su marcha Y ese frenón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo lanza y llora Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio lanto Y se le escucha apenas La tierra te duele La tierra se da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Y no te ve más Que la tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que verás hacerás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Cuando tú no estás La tierra se da La tierra te duele La tierra te duele Y no te ve más La tierra te duele La tierra te duele